Que, la ultima vez la hemos visto hace años. ¿Que tal, como está?. ¿Sabe que? ¿Como está?. Si. Que la ultima vez lo hemos visto hace años. Se ha llegado a años. No hemos podido estar así haciendo las visitas, nada, pues he tenido que cuidarse, pero ya poco a poco está pasando esto, le deseamos lo mejor, que poquito a poquito esté mejorando también. Con mucho cariño le mostré un poquito de ayuda si quiere a usted, y quien también le va a entregar para su medicina, para que se compre algo, para su medicina. Señor los bendiga, bendiga. No, bendiciones para usted, usted sabe que usted es nuestra amiga, después de años, cuando nos conocemos años, ¿no? Años, ¿no? Sí, años nos conocemos como ustedes, es verdad. Gracias por ver el video.